Hola YouTube, yo soy Neshugo Y en este video les voy a enseñar a hacer el jailbreak a la versión 4.3.3 Sin usar la computadora Y o sea directamente desde el iPhone, iPad o iPod Touch, lo que tengan Esto lo hace el jailbreak más fácil que ha existido De hecho existe desde la versión 1.1.2 Pero bueno, poco a poco lo fueron quitando Pero bueno, en esta nueva versión vuelve este jailbreak Les decía que es para la versión 4.3.3 No va a funcionar con otra, así es que si tienen una menor actualícenlo Y bueno, guarden una copia de seguridad para luego guardarlo Y bueno, esta es la versión más nueva A menos que sean developers de Apple como yo Que ya tengo la versión 5.0 Pero bueno, vamos a empezar Primero les voy a enseñar que estoy en la versión 4.3.3 Ahí está, ahí lo pueden ver Y bueno, les voy a enseñar como hacer esto Esto es muy fácil Y esto les va a servir si tienen cualquier iPhone Que sea compatible con esta versión Va a funcionar con cualquier iPod Touch Que sea compatible con cualquier iPad Tanto como el 1 como el 2 Ok, este es el primer jailbreak que existe para el iPad 2 Y bueno, así es que si tienen esos dispositivos Hagan exactamente lo mismo Les va a funcionar a todos Muy bien Entonces, vamos a empezar ahora sí Lo primero que hay que hacer es ir a Safari Y en Safari vamos a entrar a jailbreakme.com Y bueno, de estas maneras va a estar aquí el link Jailbreakme.com Y bueno, vamos a escribirlo Jailbreakme.com Les repito, esto va a funcionar para cualquier dispositivo Que sea compatible con esta versión Y probablemente es el jailbreak más fácil y rápido que existió Bueno, y cuando entren a la página de jailbreakme Les va a aparecer esto Aquí, bueno, pues pueden leer la información De qué es lo que van a hacer Qué es el jailbreak Es básicamente más información acerca de Siria Pero bueno, ahorita no nos interesa saber eso Entonces para hacerle el jailbreak es muy fácil Es como si bajáramos una aplicación del App Store Le damos clic a Free Y luego Install Creo que no la apreté bien Free Install Muy bien, ahora solito voy a ir al home screen Y les va a aparecer este mensaje Bueno Y se va a empezar a bajar Siria Como si fuera una aplicación del App Store Ok Y bueno, lo mejor de este jailbreak Es que no necesita computadora Pueden hacer directamente desde el dispositivo Así que si se quieren ir a divertir un rato Lo pueden hacer desde las tiendas de Apple Lo cual yo no se lo recomiendo para nada Porque nos pueden correr Pero bueno, ahí está Siria Vamos a ver cómo es que sí funciona al 100% Y bueno, pelo pero Y ahí está el jailbreak Corriendo y funcionando al 100% Ok Y de hecho ya tiene extensiones para iPad Las que te recomiendan Que son, bueno pues Buenas aplicaciones Y bueno, espero que este tutorial les haya ayudado Fue muy muy fácil Espero que no tengan dudas De todas maneras cualquier cosa Comenten abajo Bueno, si les gustó el video Denle clic a like Y bueno, lo más importante Es que si no están suscritos Háganlo Yo soy Neshudo Muchas gracias Chequen mis otros videos Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video